La Unidad de Recerca en Lingüística es un grupo de investigación reconocido por el gobierno catalán y por la Universidad Pompeu Fabra, cuyo objeto de estudio es el lenguaje humano, el lenguaje natural, como se conoce. Es un grupo singular en el panorama catalán, en el sentido de que integra investigación desde una perspectiva descriptiva y formal con investigación computacional. De este modo se avanza en nuestra comprensión del lenguaje desde una perspectiva más teórica y más aplicada. El énfasis no es conocer mejor el catalán, el español o el inglés, sino el lenguaje humano como capacidad de comunicación y a través de este conocimiento entender mejor cómo funcionan cada una de las lenguas en que esta capacidad abstracta se concreta, catalán, español, inglés, alemán. El objetivo del GLIF del Grupo de Lingüística Formal es el de desarrollar teorías generales sobre la estructura, el significado y el uso del lenguaje humano. Eso quiere decir, en parte, explicar lo que es que tienen las lenguas humanas todas en común y también las diferencias siempre sistemáticas que tienen entre ellas. Para desarrollar estas teorías tenemos que hacer descripciones de muchos fenómenos, muchos datos de muchas lenguas concretas. O sea, para entender cómo hablamos del tiempo, no es suficiente saber cómo se habla del tiempo en castellano. También tenemos que saber cómo se habla del tiempo en el lenguaje catalán de signos, o en el ruso, o en swahili. El Grupo de Lingüística Computacional trabajamos en el procesamiento del lenguaje natural. Esto significa, en nuestro caso, investigación básica en proyectos cooperativos o en tesis doctorales sobre aspectos como el procesamiento incremental del lenguaje, la traducción automática, el estudio de la prosodia. El segundo aspecto es la recogida automatizada de datos, datos orales y escritos, que después sirven para los estudios computacionales y para los estudios descriptivos teóricos de la lengua. Y, finalmente, una tercera línea de actuación es la creación de recursos para la enseñanza semipresencial o semiautomatizada de la lengua y de la traducción. Los datos son muy importantes para el estudio en lingüístico y un corpus informatizado nos ofrece una manera simple de buscar muchos ejemplos lingüísticos para descubrir cómo funciona una construcción, para ilustrar la construcción, etc. ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción? Dentro de la unidad nos dedicamos a la investigación sobre lengua de signos catalana como parte del estudio de las propiedades del lenguaje humano. La unidad de investigación en lingüística, aquí en la Universidad Pompeu Fabra, somos una veintena de investigadores, 11 de los cuales investigadores postdoctorales, y en estos momentos tenemos 16 tesis doctorales en curso.